Tú si eres un loquito serio, daddy No es a ti, no es a ti, ni a ti Cuando yo estaba atrás nadie me buscó La jeva me dio bandera y a mí me soltó Ahora hay heavy tipanas por balsa Los cuartos fueran gente y fueran papeletas falsas Cuando yo estaba atrás nadie me buscó La jeva me dio bandera y a mí me soltó Ahora hay heavy tipanas por balsa Los cuartos fueran gente y fueran papeletas falsas Mi propia vecina que privaba en fina Y cuando me vio pensé que bebió John Bina Yo no soy millonario, ni tengo piscina Es que pienso disparate y me embalo por una cabina Pa' problemas me buscaban porque saben que no corro A veces yo necesitaba, nadie le pedía socorro Me hacían bulto con mujeres, eso no lo borro Ellas me miran y se viran, ahora ellos me aguantan gorro Suena nítido el Nintendo ¿Qué es lo que ustedes dicen mi gente? Estoy exclusivo para el callejón 809.com Mozo a la parada y del lado, me quité No es a ti No es a ti No es a ti Ni a ti No es a ti No es a ti No es a ti Ni a ti Cuando yo estaba atrás nadie me buscó La jeva me dio bandera y a mí me soltó Ahora hay heavy tripana por balsa Los cuartos fueran gente y fueran papeletas falsas No cuente lo suyo que lo sabotean Tengo confianza en una muda, no me chivatea Hay muchos lavadineros que te prestan lo que sea Pero hay muchos que no lavan ni prestan la latea La frikita aquí gotea cuando vi el poli Porque me fui en rojo, ahumao yo tabafoni Y si me quieren filmar, filmen todos los patrones Escójanse yo que rechazo, estoy esperando la Sony Cuando yo estaba atrás nadie me buscó La jeva me dio bandera y a mí me soltó Ahora hay heavy tripana por balsa Los cuartos fueran gente y fueran papeletas falsas No es a ti, no es a ti, no es a ti, ni a ti No es a ti, no es a ti, no es a ti, ni a ti No es a ti, no es a ti, no es a ti Ni a ti, no es a ti, no es a ti, no es a ti, ni a ti Nítido, te traigo una cinta pa' que juegue Nintendo Porque esto es nítido en el Nintendo Vamos a la para desde la una, vaina bacana Soundtrack Music Desde el trinco alto electrónico Se busca con mi Zoom Gritia Music Líder Producción Esto es el Callejón 809.com Todo esto es el Callejón 809.com Todo esto es el Callejón Policía Que problema es el Callejón 809.com miseria Science Y son후iera son el Callejón 809.com Y sonido realmente diamante